Hay una ventana abierta en el centro de tu corazón Hay una ventana abierta para ofrecerte su amor Hay una ventana abierta necesitas entrar ya por esa ventana juvenil Mujer, eres vida, eres fuerza, eres voz, eres amor Ay, muchísimas gracias Silvan, me siento honrada Para todas las mujeres siempre mis mejores palabras Y este 8 de marzo no va a ser la excepción Seguramente Hany ya ha sido felicitada al igual que tú Por todas esas personas significativas en tu vida Y por supuesto no puede faltar el cariño de este colectivo Por eso, mis mejores deseos también para todas las mujeres Hola juventud, es bueno saber que nos esperan para juntos compartir este tiempo Un tiempo que no debes perderte porque como siempre aquí te ofrecemos buena compañía Él es Silvan Ella es Hany Y juntos abrimos esta ventana ¡Asómate! Bueno, las mujeres son nuestras madres, nuestras esposas, muchas son nuestras hijas La compañía perfecta para una vida súper linda Nada, las mujeres son todo en este planeta ¿Te gusta ser romántico con las mujeres? Bastante ¿Por qué? Bastante Porque eso es algo que a la mayoría de las mujeres les gusta Eso es algo que a mí me hace sentir bien con respecto a ella Y me hace mejorar como persona también Porque en realidad esos pequeños detalles que uno dedica Esa pequeña flor que uno regala Eso hace ver que son importantes para nosotros Somos personas sensibles, amorosas Y encima de eso tenemos toda la fuerza Que también nos caracteriza y nos ha hecho llegar a donde hemos llegado ¿Qué tiene la mujer que la hace exitosa y la hace tan valiosa actualmente? Bueno, tiene muchas cosas Pero yo creo que la mujer es una persona inteligente Es dedicada Bueno, una pila de adjetivos que tenemos Que yo creo que es la que nos ayuda a llegar a donde hemos llegado ¿Imaginas la vida sin las mujeres? Es imposible Las mujeres somos las musas perfectas para muchos autores Son arriesgadas, protectoras, románticas Tienen la fuerza capaz para vencer cualquier barrera Somos hijas, madres, hermanas, amigas Tenemos la capacidad de estar en varias partes Y dejar una estela de cariño a cada paso Por la magia y el encanto que irradian Les dedicamos a este encuentro ¿Te has inspirado en alguna mujer para alguno de tus temas? Muchísimos de los temas que yo he compuesto A excepción, bueno, de Manila, Canchánchara Pero sí, 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 sí El tema de Y duele es un desenlace con una mujer Y duele Si no estás conmigo Y todo se derrite Son porqués Y duele Se siente el vacío Y las olas se deslizan Por mi rostro y hace frío Aquí adentro De mí De mí ¡Gio, mi amor! ¡Suscríbete! ¡Gio, mi amor! ¡Gio, mi amor! El tema, no sé si volverás, que tiene un coro que se llama Maribel al final. Maribel, cuando tú vas a volver, también tiene que ver con las mujeres. El tema para no pensar. Hoy me quieren emborrachar para no pensarte más. También tiene que ver con eso. De cierto modo, la mujer siempre está presente en todas mis composiciones. Y creo que en la vida de todo el mundo. En el videoclip, la mujer casi siempre es protagonista. Pero, ¿crees que ha sido dignificada a través de la realización audiovisual? Eso depende de muchas cosas. Igual, yo creo que la mujer lleva un respeto. Lleva un respeto enorme. Y llevan todo el cariño del mundo, todo el amor que se les pueda dar. Porque al final, sin ella no hay planeta, de verdad. No hay humanidad. En la mente de una mujer, encuentra sabiduría. En el alma, fortaleza. En su corazón, ternura. Sensibilidad y buenos sentimientos. Por eso te propongo ser la heroína de tu propia vida. ¿Quiénes son las mujeres más importantes de tu vida? Mi mamá y mi hija. De verdad que se han robado todo mi corazón bueno y mi esposa también. A quien le mando un beso desde acá. Las madres, las abuelas, las amigas. Todas, yo creo que todas somos importantes. Mi novia, mi madre, mi abuela. Mi madre y mi abuela, por supuesto. ¿Por qué? ¿Qué has aprendido de ellas? No, mi madre porque es lo más grande que he tenido en mi vida. Y mi abuela porque tiene la suficiente experiencia para enseñarme todo, lo que sea hasta ahora. Mujer, eres la luz que alumbra nuestra vida. Ternura, fortaleza, inteligencia y amor. Mujer, tú lo eres todo. Vinimos a darle sentido al mundo. Y eso es lo que debemos creer. Pues somos capaces de brindar alegría, de inspirar y de hacer de este universo un lugar mejor. Toda mujer tiene alma de flor. Más repares en la tierra que la nutre, la fortuna de un rayo de sol, o la sombra artera que la cubre. Pero nada evitará que polinizen los pantanos, los desiertos y las cubres. Una flor que imagina lluvias cuando la sequía. Una flor que perfuma el viento cuando la acaricia. Una flor destino, enamorable corazón semilla. Una flor que al derecho escopa y al revés sombrilla. Una flor que al dolor puede arrancarle maravillas. Abrazando una razón con fiera ternura de madre interminable. Una mujer inmarchitable. Una mujer inolvidable. Una mujer. Esa mujer con alma de flor, lleva dentro en la raíz tal fortaleza. Ni con sangre la caló el pavo, si en la muerte dobla la cabeza. Sabe que la palma es un suspiro, coronado de esperanza y de belleza. Una flor que la buena sabía encina y la reparte. Una flor que si a fuego insultan, anda a llarte. Una flor que estalla hasta cerrar a todos los comandes. Una flor que al nombrarla acudirán las mariposas. Una flor verdadera, desbordada y espinosa. Que vuela otra vez y sale el ángelote despreciable. Interminable. Una mujer. Inmarchitable. Una mujer. Inolvidable. Una mujer. Una flor. Que al derecho escopa y al revés sombrilla. Una flor. Que al dolor puede arrancarle maravillas. Abrazando la razón con fiera ternura de males. Interminable. Una mujer. Inmarchitable. Una mujer. Inolvidable. Una mujer. Una mujer. Ahora que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, ¿cuál es tu mensaje para todas las mujeres cubanas? Bueno, que sean valientes y que tengan el esfuerzo de seguir adelante. Siempre tratando de crecer. No solo como mujer, sino como persona. Tratando de superarme en el aspecto profesional. Tratando de ser una buena persona. Tratando de seguir siendo la mujer delicada, bonita, sencilla. Pero siempre tratando de crecer y de dar más. Si de algo estoy convencido, Hany, es que ustedes son el impulso que se necesita por su sencillez y valentía. Ay, gracias, Silvia, por esas palabras tan bellas. Pero no podemos despedir sin antes dedicar una felicitación muy especial a todas las madres importantes de nuestra vida, también de nuestro colectivo y del mundo. Muchas felicidades. Nos vemos la próxima semana con otra propuesta interesante para ti. Chao. Felicidades. Felicidades. Felicidades.